La señal que te identifica con el Ecuador, la que te recuerda a tu gente, tus colores y tus costumbres. Lo mejor de mi Ecuador ahora lo puedes tener en tus manos. Llegó TC Más. Los mejores recuerdos y lo que ocurre día a día en Ecuador. Con la señal en vivo de TC Televisión estarán disponibles para ti. Solo por 2.99 mensuales. Ingresa a tctelevisión.com, selecciona suscribirme, llena tus datos, elige la forma de pago y listo. Puedes sintonizarnos en vivo desde un smartphone, computadora o Smart TV. Con una suscripción te puedes conectar a tres dispositivos simultáneamente. Cuéntale a tu familia y a tus panas que viven fuera de Ecuador, que ahora tu país está más cerca de ti con un solo clic. Y como al ecuatoriano le gusta siempre la yapa, nosotros te la damos por adelantado. Tu primer mes es totalmente gratis. TC Más, la televisión de tu país. Ecuador a un solo clic.